Muy buenos días amigos de Compilla Rala, pues fíjense que me caí de la cama, son las tres y media de la mañana y este vamos a empezar el día de hoy, estaba muy callado ahorita pero porque voy a empezar hoy temprano es que ayer hubo un juego de fútbol americano y jugaron con parece con los Seahawks de Denver y había muchísima gente del estado del otro estado entonces van a salir ahora en los primeros 4, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana entonces va a ser un día muy movido, es martes pienso descansar parte de la tarde entonces vamos a empezar el día pero aquí antes de empezar el día yo tengo una costumbre de darle una perdón una rociadita a mi carro y porque le doy una rociada a mi carro porque tengo unos árboles aquí caballeros y damas que puedan ver este vídeo entonces esos árboles no sé si se logran ver son muy altos y como lo estacioné ayer en la tarde hasta esta hora si me llevo el carro así ahorita no se le mira pero hay muchos gusanitos que este me orinan el carro entonces si no le echo una rociadita de agua en la mañana cuando ya amanece y empieza el sol mis vidrios se ven asquerosos entonces usualmente trato de tumbarle esta gomita que suelta los animalitos o los árboles que sueltan a veces basura solamente le doy una rociadita de agua todos los días mi carro lo lavo una vez dos veces cada 15 días este carro ya lo he explicado en los periódicos en los vídeos anteriores perdón esconde muy bien la tierra como ahorita estamos en el verano este oh miren voy a aprovechar para presumirles una luz que siempre ando presumiendo es una luz que uso para cuando me estaciono en las noches entonces de aquí lo vamos a prender el carro está oscuro no sé por qué de aquí se prenden caballeros ahí traigo el switch y ahí está prendida la lucecita que va conectada al encendedor entonces les voy a presumir mi luz para los que no los que no conocen mi lucecita les presumo para que se consiguen una si se acuerdan del compa rala miren esa luz ahorita como estamos ademas se mira mucho pero esta luz es una luz que le puse un estoy echando el agua al carro y con mi puerta abierta hay compitas de allá estoy haciendo burrara con parrala pero así es caballeros este 3 40 de la mañana estoy preparando mi unidad voy a ir a dar unas vueltecitas ayer fue un día lunes muy de juego ya le metí 12 horas caballeros paré a las 7 de la noche y ahorita me levanté a las 3 de la mañana porque nomas quise trabajar unas 8 horas oye el compa rala se va a ir de flojo vamos a cerrar la manguera porque no se vaya a quedar abierta y se tire agua pero miren ahora el siguiente paso que voy a hacer esto yo lo mostré en un video muchos no les pareció la idea porque dicen que mejor darle franelazos a los vidrios pero la franela me va a dejar tal vez mejor trabajo pero ahorita lo que trato de quitarles el agüita del vidrio para que no se seque y queden manchitas entonces esto tengo usándolo por por años en dos minutos se terminó todo el carro y no tengo que preocuparme por 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 pasarle una franela y no queda manchado con esto queda bien este es como un tipo material que usa para para limpiar ventanas de edificio o algo así yo lo conseguí en un auto partes pero miren ahí está mi luz se las presumo otra vez a decir cómo de lata se comparara con esa luz a mí me gusta caballeros este el otro día se me acercó un carro y me dice compa me contaste pensé que era su policía dice vengo medio borracho jajaja te imaginas se loco todavía me dijo vengo medio borracho y ahí estamos órale ahorita prendió mi carro estos carros híbridos a veces se te olvida que están prendidos y y de repente prenden el motor porque tienen que cargar la batería pero si está señores ahorita va a salir mi señor y me va a gritar estás lavando el carro a las 3 de la mañana ya te he dicho que no andes lavando el carro a las 3 de la mañana tienes que tener cuidado hay mucha gente loca mal allá afuera te van a dar tu susto así me dice ella no le gusta que en las mañanas me pongan hacerle esto al carro y dice que cuando salga de mi casa me subo al carro y que me vaya que no me quede aquí y a ver cómo son las señoras no sé los que no están casados no conocen las señoras siempre han echado el dinero dijeron dijeron a mi pueblo dijeron a mi pueblo dijeron a mi pueblo siempre te echan el mal agüero jajaja si mire este video acuérdense que mi esposa es mi ingeniera técnica de canal ella es la que me ayuda a arreglar mi canal porque yo soy bien cosas serias yo no me gusta hacerle muchas cosas a mi canal ella me gusta meterse ahí pero bueno pues ahora sí vamos a empezar el día señores muy buenos días ya terminamos con el batidillo del compa rara nos vamos a empezar vamos a irnos ahorita al siguiente paso y alargue el video son las 3 de la mañana vamos a ir a dar vueltas tengo los teléfonos porque siempre se me olvida algo siempre se me olvida algo en mi casa ya tengo el teléfono ya llevo mi agua llevo mi bote de café mi lonchera ya la puerta ah déjenme ver si cerré mi puerta si no me mata la señora si si le puse segundo porque si se levanta y que no le haya puesto segundo la puerta casi me manda al divorcio con el con el con el abogado en otro uber y me mandan a buscar en otro uber para que firme el divorcio pero así está señores buen día usualmente yo no trabajo en las madrugadas el compa rara le gusta levantarse cuando se levanta no me gusta presionar me dijo don severiano yo nunca uso alarmas excepto cuando quiero levantar a cierta hora durante el día yo me levanto y empiezo mi día cuando el cuerpo me levanta solito así le entro con todo pero vamos a vamos a ir a la segunda parada a cargar petróleo caballeros y de ahí les muestro tal vez cuánto gasté de gasolina ayer en 12 horas 12 horas de ayer y seguimos el vídeo y y y y y y